¡Suscríbete! Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx presenta ¡Muy buenas noches! Esto es El Click con Kate. Yo soy Kate Díaz y esta noche tenemos preparado un súper programa que ustedes no se pueden perder. Estamos transmitiendo directamente de la cabina naranja en el corazón de la condesa. Ahí les va el corazón de la condesa. Muchísimas gracias a Exclusive que como todos los lunes, mira, se encarga de ponerme preciosa. Están ubicados en Dakota 287. Se puede entrar por Pensilvania también y está frente a una heladería muy famosa. Que no vamos a decir el nombre. No, 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 no. Pero bueno, ahí está. Pregunten por Rubén o por el famosísimo Pepe o bien la Pepa. Él les va a dejar las uñas y el cabello como princesa. No pueden perderse eso. Además también muchas gracias a Dental Cool que están ubicados en Boulevard Puerto Aéreo al lado del Hotel Ramada. También son los especialistas en sonrisas. Y para arrancar este programa no lo puedo hacer yo sola. Les presento como todos los lunes al Team Click. ¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Cómo están Lulú? Sí, el lunes no se... Hoy viene Ea, E, E, E. Aquí todos fluyeron del look menos yo. Rafa viene de Moreno. ¡Hola, hola, hola! Y Marco se cortó el cabello. ¿Y yo qué hago? Es que tú... ¡Cambio de sexo! ¡Rápate ya! ¡No, rápate ya! ¡Rápate ya! ¡Rápate ya! ¡Rápate ya! Y yo cambio de sexo, ¿qué hago? En la próxima semana, vale. Bueno, en la próxima semana vengo de hombre. No, pero es que tú cuando empezamos, el corte ya era tú que fuiste la primera que dio el paso a los cambios de buce. Sí, yo fui la que dio el paso. Porque yo era de cabello largo, no sé si recuerdan. Supongo que no. Pero bueno, ya creció. Oigan, chicos, ¿saben? ¿Ustedes nunca... ¿Nunca le has dado como la... así el gusanito de bucear? A mí sí, pero nunca me he atrevido. No. Yo sí, pero no he podido. O sea que he estado ahí, nos vamos de fiesta y todo menos bucear. No, buceamos en otras cosas. A mí me da como esa mezcla de miedo y no, porque siento que cuando bajo, los tiempos me van a reventar, me voy a ahogar, se me va a salir el aparato, me voy a morir. No hay mucha adrenalina. No hay que ser preparado, ¿no? Te tiene que enseñar algo. Toma clases, ¿no? Yo tuve la suerte, se los recomiendo a todos ustedes y a ustedes también, de bucear, aprender a bucear en el mejor lugar para hacerlo, que es la Media Luna en Río Verde, San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar para aprender. Primero, porque los maestros son los mejores. Están Academia Media Luna. Y segundo, porque la Media Luna es una laguna que está siempre de 22 a 29 grados. Ah, súper bien. O sea, está siempre calientita. Sí, qué rico. Sí, porque a mí me choca el agua fría. Yo no. No, y aparte no tiene corriente. Es que luego el acentillo como que se comprime. No, es que no tiene corriente. O sea, bucear, aprender a bucear en el mar debe ser muy difícil. Sí, claro. Y que te salga un pez de este tamaño y yo me muero, ¿no? Pero ¿tú te fuiste a bucear o cómo? Este, yo me fui con los chicos de, eh, Ociel. Ociel, perdóname si me perdí, si se me olvidó tu nombre, pero bueno. Sí, con Ociel, sí, Ociel. ¿Me acordé? Porque ¿sabes qué me dijo? Acuérdate, Ocielito lindo. Ocielito lindo. Cosita, bebé. Es uno de los mejores profesores de buceo certificados. Y entonces es muy paciente. Yo la verdad estaba muy nerviosa, pero, pero lo logré. ¿Tres horas para meterte al agua? Sí, no, y se apontea. Los deditos así primordiales. Chapoteando, pero no, logré por lo menos cuatro metros de profundidad. ¿Y cuánto es el máximo en la, en esa? En la laguna creo que tiene doce, doce o más metros y tiene cuevas. Ay, qué padre. Pero bueno, ¿para qué les cuento tanto si lo podemos ver? Ay, espérame. Vamos a verlo. Hay que dar un saludo, un saludo a Puebla. ¡Qué chulo es Puebla! ¡Qué chulo es Puebla! ¡Besos Puebla! Por la cena de la condesa. En el corazón de la condesa, para el corazón de Puebla. Te quiero, Puebla. Y para el corazón de San Luis Potosí. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video que, que, que tuve la oportunidad de grabar con los chicos de la Academia de la Media Luna en Río Verde. Y este... ¡Y regresamos! ¡Y regresamos! ¡Los invitados! ¡Te quiero, Puebla! Siéntelo, bebé. Siéntelo, bebé. Este es nuestro segundo día de recorrido por este hermoso municipio de Río Verde. Y nos encontramos en una parada obligatoria antes de llegar a la Media Luna. Es la escuela de buceo Media Luna. Luego les voy a contar por qué. Aquí hay de todo. Y si quieren ir a la Media Luna, a la Media Luna, y no solamente conocer lo que hay en la superficie, sino lo que hay abajo de esa hermosa laguna, entonces hay que parar aquí, en la escuela de buceo Media Luna. Acompáñenme. Voy a llevar los elementos de su talla y su equipo de su talla para que puedan de alguna manera estar horizontales y comienzan sus piernas. Ahí está. El búson, rogues, les llevan los dedos a la nariz. Desayen eso. Y pulgar, que les alcojo. Tienen su leco aquí, ya sea en el parada. Aquí. Pocionan los dedos a la nariz. Tomen aire. Y sofre. Muy bien. Perfecto. Esos son los tres regalos que tienen que hacer con su equipo. Amigos, el kit ahora nos dirigimos hacia la Media Luna a bucear y tengo que agradecer a Ociel. Ociel, cuéntame ahora, ¿qué paso sigue? Bueno, Kate, mira, como viste, ya nos pusimos nuestro traje de baño, ya cargamos el equipo en las camionetas y vamos a manejar nueve kilómetros a lo largo del canal de riego de la Media Luna. La Media Luna es algo importante porque nos da agua para la región. La utilizamos para riego de nuestra zona agrícola. Y bueno, ese es un trayecto muy bonito que vas a comenzar a ver la naturaleza en su pleno. Y poco a poco, conforme te vas acercando, la emoción va subiendo porque quedan pocos minutos para caer en el agua. Pues sí, entonces vamos a mostrarle a todos ustedes también el recorrido hasta la Media Luna. ¿Me acompañan? Vamos. Vamos. Y seguimos en esta aventura, en este hermoso recorrido por el municipio de Río Verde y estamos en la Media Luna. Lugar, parada obligatoria a la hora de venir a disfrutar de las bellezas que tiene ese municipio. La temperatura de estas aguas es de 22 a 29 grados todo el año. O sea que imagínense lo rico que es bucear aquí. De hecho, venimos a eso. Ya estuvimos con la capacitación y ahora venimos a bucear aquí en la Media Luna. ¿Me acompañan? Bueno, vamos. Vamos. Gracias. 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 Fíjate, cuando estás así angustiada, piensa en tu respiración. Respira profundo. La Cámara de la Cámara ¿Qué pasa? Número 2 No, no, no El Espíritu Santo 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 Escucharás El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo